Aquí no estamos en Freddy o muñe mierda, aquí no sé lo pondrá más grande Choco en el canal de gas de la publicación Ya estamos en el canal de gas de la publicación Ya tengo, ya post ya Terreno Partido por el canal de gas de la publicación 3 4 5 6 7 7 8 9 10 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 26 25 y esta, la parte es que nos ponemos en el arco corte de una reja, vamos a poner un flash display por ahí ya, vamos, yo ahora quería estar aquí ya, lo descargamos pero hay muchos que querían hacer, por ahí creamos, por ahí ya, no juegan en la cinta que nos ponemos y la cremación de la roja, si no estamos en el recreo, no voy a crear la roja, un TV, un marrón, un protocolo que se trae, un protocolo que se trae, un protocolo que se trae pero bueno, es una ocasión de que si fichamos a Messi será suficiente, no creo que se trae pues bueno creo que no está pañacate, la que hace que a la polazo a la série era una No vamos a ver el gol. No dices. No vamos a ver el gol. Que estén bien. No sé. No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se puede? Como dice este ¿Cá? 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 ¿Cáfico de verdad no está haciendo nada? ¿Cá? 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 Chukules Hanon Noveli, chukules Hanon Noveli, chukules Hanon que están esperando este video No, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo? ¿En el anterior? ¿Sí, sí? ¿En el anterior partido? ¿Dónde? ¿Ah, sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Bueno Lewandowski Y Rude ¡Buenas! Marco Romero ¡Buenas! 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 ...Lault ¡De culpa! ¡Buenas De culpa! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se sabe todo si el programa nos trae? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete a la segunda parte? ¿Puede? ¿Cuál de me interesaría? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!